La reina Letizia pudo dejar atrás su vida como plebeya, pero no el oficio que ejerció con tanta dedicación. Es bien sabido por todos y un gesto muy apreciable, que cuando se trata del ejercicio del periodismo, ella siempre busca cómo vincularse. Desde sus tiempos como periodista en 2005, Letizia se interesó por las actividades de la Fundes Rey. Un motivo de celebración para la monarca ha sido aceptar presidir de forma honorífica la presidencia de la Fundación del Español Urgente, Fundetrey, organización fundada por la Mancomunidad entre la Real Academia Española, RAE, y la Agencia F. Según informó Vanitatis, este espacio creado en el 2004, incentiva el mejor uso del idioma en el mundo de los medios de difusión y la soberana siempre ha estado interesada en seguir en profundidad este tema. Para el patronato, la incorporación de Letizia da un valor agregado a esta causa, debido a que demuestra la buena fe del compromiso de la institución monárquica con el uso del español como un bien intangible humano, en lo social y en lo cultural. La reina aún con sus funciones reales, sigue de cerca todo lo concerniente al periodismo. Además, esta escogencia no se ha hecho así sin más. Para la organización, la presidencia de la reina enriquecerá a la Fundes por su conocimiento de la profesión periodística y su probado interés sobre la lengua española. Pero con lo bien que se le da a la gobernante por debatir, está en la situación más idónea. Pues podrá aportar muchísimo, sobre todo en cómo potenciar su uso en la nueva comunicación llevada hacia lo digital y en especial, las redes sociales. Otro buen tema es cómo contribuirá la esposa del rey Felipe en expandir la influencia de nuestro idioma en nuevas latitudes. Es otro de los temas que la Fundes analiza a fondo, en términos de globalización y desarrollo. Leticia trabaja de forma incansable y ahora tiene una nueva responsabilidad. Sin duda, esta es una de las mejores noticias que hasta ahora ha recibido la madre de Leonor y Sofía. Y aunque este nuevo reto deberá hacerse espacio entre la apretada agenda real, aunque, para ella siempre hay tiempo cuando se trata de su recordada profesión. Gracias por ver el video.